El miércoles en On Cinema, Anthony Mackie, uno de los protagonistas de Captain America Civil War, nos cuenta detalles de la nueva entrega del superhéroe. Además, hablamos con la actriz mexicana Ana Claudia Talancón acerca de su cinta Paraíso Perdido. En una reserva con muchos cocodrilos. Y nuestro encuentro con el comediante Andy Samberg de la película Pop Star. On Cinema, todo lo que quieres saber del cine en un solo lugar. Miércoles por On Direct TV. ¡Gracias!